Música Bajo el título La Universidad que queremos, la educación superior en el camino de la innovación y la inclusión, René Ramírez, exsecretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de la República de Ecuador, protagonizó la primera actividad de la Preconferencia Regional de Educación Superior 2018 en la UNAH. La actividad se llevó a cabo en la Sala del Consejo Superior y la apertura estuvo a cargo del rector Ernesto Villanueva. Para mí el corazón de lo que debe hacer una universidad es justamente construir, transformar la sociedad. Y en ese marco yo suelo criticar mucho este concepto de extensionismo, porque es una dirección del conocimiento, la válida, la pertinente, cuando lo que nosotros tenemos que saber es que desde la sociedad también existe un conocimiento que es completamente pertinente si es que buscamos otro tipo de transformaciones sociales. Yo señalo, frente a los problemas del ecocidio en la sociedad, los movimientos sociales han planteado derechos de la naturaleza, frente a los temas de xenofobia se ha planteado el tema de la ciudadanía universal, la construcción de estados plurinacionales. En ese marco las universidades tienen que, yo les llamo, ser más humildes, en el sentido de saber justamente que también se puede aprender del saber cotidiano del resto de sociedades, del resto de organizaciones sociales. Y obviamente aplaudo a muchas universidades que existen que realmente se toman en serio esa articulación. Yo digo, lo que hay que transformar y transitar es desde este principio del extensionismo a un principio que sea de interdependencia cognitiva. La universidad necesita del saber social y el saber social también necesita de la universidad. Entonces, ese diálogo implica también repensar que una reforma institucional, no solo a nivel macro, sino a nivel interno, implica justamente romper con los epistemicidios que niegan, invisibilizan y silencian otro tipo de saberes. En buena hora son 100 años para repensarnos como el rol que juega la universidad. Yo lo que estoy planteando en Córdoba, un tema fundamental fue la autonomía, la autonomía en este caso de pensamiento frente al Estado y a la Iglesia. Ahora, a 100 años tenemos otros desafíos, y justamente es qué rol va a jugar la universidad para construir una autonomía de conocimientos. Es decir, la universidad tiene que repensarse en el marco de las transformaciones sociales. No es solo la universidad por la universidad. Si es que la universidad sigue articulándose en el marco de la función social pro-renta que impera en los sistemas universitarios a nivel mundial y también a nivel regional, jamás se va a producir una transformación social. La crisis de civilización que viven nuestros países son crisis de gestión del conocimiento que producen lo que se denomina la tragedia de los anticomunes, una hipermercantilización que te lleva a una subproducción, una subdistribución, un subuso de ese conocimiento pudiendo tener un mayor impacto social. El periodista especializado en temas internacionales, Pedro Brieger, participó del ciclo de debate Mestiza Política 2018, organizado por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche y el Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. América Latina en la Encrucijada y la Política Exterior de Cambiemos fueron los títulos del encuentro, en el que Brieger repasó la actualidad de la región y realizó un balance de la experiencia de los gobiernos progresistas de los últimos años en Sudamérica. Creo que una de las preguntas que todos nos hacemos es qué está pasando en América Latina. Yo creo que hace unos 15 años hay una disputa política muy fuerte entre una corriente progresista, nacional, popular, de izquierda, populista, frente a una corriente conservadora, liberal, de derecha, que hoy está muy fuerte, pero que no ha logrado todavía la hegemonía completa en la región. Que enuncia que han logrado la hegemonía en política, pero creo que todavía no la lograron. Creo que todavía estamos frente a un continente en disputa. Y esto es un poco lo que pasa con las derechas latinoamericanas hoy. ¿Qué proponen? Por eso empecé con aquellos postulados del consenso de Washington. ¿Proponen algo nuevo? ¿Proponen algo diferente? ¿Algo que seduca? ¿Algo que encante? Ganaron en gran medida las elecciones saliendo en contra de. ¿Pero cuál es el modelo de país que puede seducir a la mayoría de la población? Ser emprendedores y poner un local de cerveza no es algo que seduce. Porque es un modelo que se basa en lo individual. Y en la historia, no sé si hablar de la historia de la humanidad, teniendo una historia de verdad al lado mío, no me atrevería. Pero yo creo que en la historia, por lo menos de las últimas décadas, lo que nosotros podemos ver es que los proyectos que seducen son proyectos colectivos. No proyectos individuales, porque lo individual es la ley de la selva, es aquel que triunfa por sobre el otro, que pisotea al otro. Por supuesto que por lo general nadie lo plantea de esa manera, aquella famosa frase de Hobbes que el hombre es el lobo del hombre, que todos buscan comerse entre ellos. Pero en el fondo es eso. En el marco de una reunión del Consejo Superior, el rector Ernesto Villanueva firmó junto al intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, un convenio marco para el trabajo conjunto entre este distrito y nuestra universidad. Este convenio busca afianzar la relación de cooperación que ambas instituciones mantienen. Recién charlábamos con el rector y con su equipo de avances que fuimos logrando, desde trabajar en políticas productivas en nuestra zona rural, hasta políticas de salud, venimos articulando con nuestro equipo, sobre todo en pensar las políticas públicas en función de la atención primaria de la salud. El tema de educación y cultura, que para nosotros realmente venimos trabajando y mucho, sobre todo en lo que tiene que ver con un programa de alfabetización. Un congreso pedagógico que hacemos anualmente en nuestro distrito. La feria del libro que también llevamos adelante en nuestro distrito, que la universidad viene teniendo una participación muy activa. Así que hoy venimos a darle un marco institucional, firmando este convenio que nos genera las condiciones para poder seguir avanzando en la articulación de otras políticas públicas. La verdad es que los municipios muchas veces tenemos las problemáticas coyunturales, permanentemente trabajando, muchas veces trabajando en la cuestión del día y necesitamos poder tener el apoyo de universidades como la Universidad Arturo Jauretche para poder pensar en la planificación y poder pensar en políticas públicas a mediano y a largo plazo. Y el apoyo estratégico de este tipo de universidades para nosotros es fundamental. El 4 de mayo, en el auditorio de nuestra universidad, tuvo lugar un nuevo encuentro del ciclo musical Rocódromo Rodante. En esta oportunidad participaron las bandas Confusa y La Salida. Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio, junto a la Municipalidad de Florencio Varela. Bueno, la motivación es, más que nada, el espacio que nos dan. No está fácil, digamos, salir a tocar, encontrar lugares con buen sonido, que estén preparados para eso. Así que la oportunidad era imperdible, o sea, está buenísimo que vengamos acá y lo disfrutemos. Estuvimos ensayando bastante para que, para estar a la altura de la circunstancia. Estamos tocando canciones del primer disco y siempre tocamos una que otra canción nueva, pero tratamos de dar a conocer lo que venimos trabajando ya hace tiempo. Esa es la idea, ¿no? Porque si bien empezamos ya con material nuevo, pero de estudio, así que por ahora seguimos tocando las canciones que venimos tocando en el ciclo y en otros lugares. La verdad que me siento contento, orgulloso, feliz de poder estar junto a ellos, que parte de familia, somos amigos. Es un proyecto que se inició en el 2004 y, bueno, nos iniciamos en la escuela. Y hoy poder estar todos juntos, tocar acá en Rocódromo Rodante, es un orgullo terrible. La verdad que agradecer a todos los que hacen posible esto, a Claudito, que es una tensión terrible. ¡Muchas gracias! ¡Gracias por la presencia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!